En esta experimental lo que estamos haciendo es un modelo de recría de peces. Elegimos el pacú porque es el que más demanda local tiene. Nosotros partimos de mucha información básica y lo que hacemos acá es validación. Y algunas pruebas, sobre todo de tipos de alimentación. Por tres años consecutivos estamos haciendo esta experiencia para generar información. Y lo que hacemos es traemos juveniles de aproximadamente 100 a 200 gramos. Y a esos animales se les da de comer una dieta balanceada y terminan con un peso de faena de 1,2 kg o 1,3 kg limpio. Esto lo hace en tiempos desde 10 a 8 meses. Y generalmente la experiencia se empieza en una primavera como para terminar a fin de otoño del otro año. Realmente los datos que tenemos valida lo que se está teniendo en la región. Y creo que estamos ante una muy buena alternativa. Porque realmente aquel productor que tiene un espejo de agua. Esta variedad, el pacú, tiene una altísima rusticidad muy adaptado a nuestro clima. Y también es un omnívoro, lo cual podemos decir que puede comer desde vegetales, grano, proteína animal. Nosotros en esto hemos hecho experiencia con subproductos de la huerta, con un alimento balanceado. Tratando de tener una ración con todos los componentes para que tengan una buena conversión. Podemos decir que el modelo productivo se va consolidando. Y aquel productor que quiera iniciarse en la actividad, tiene una información básica disponible. Y realmente cuando decimos que es una alternativa, también comercialmente lo es. Y bueno, nosotros ya hemos hecho capacitaciones de siembra, preparación del alimento y hasta faena. Que los distintos cortes que se pueden hacer teniendo un pez, hubo unas capacitaciones. Y también este año vamos a seguramente sumar qué tipo de preparados, distintas comidas podemos hacer con este tipo de carnes.